Aquí podemos ver el centro de la circunferencia, podemos ver las marcas, los granetes que hemos hecho a 50 de radio y la circunferencia interior, que es más pequeña que la exterior, que nos va a servir de guía para cuando pasemos con la cizalla. Podemos ver también cómo hemos trazado a partir de una recta, marcando una medida mayor de la mitad y buscamos las intersecciones por lo que es la mediatriz de esa recta. Cizalla manual y allí si quieres enfocar está la otra. La que es roja es cizalla manual y la que está al lado es una mixta. Tiene cizalla, tiene plegadora y tiene unos rodillos arriba. ¿En qué consiste el corte con cizalla? Es muy simple. Tenemos dos cuchillas aceradas que tienen una pequeña inclinación para que el corte para la salida de la chapa y consiste en que hay un punto de giro en el que va a cortar. Por lo tanto, ¿dónde va a cortar mejor la cizalla? Siempre en punta. No traigáis aquí. La otra forma también es hacer fuerza con la palanca hacia acá. No hacia allá. ¿Para qué? Para que el corte sea más limpio. Lo mismo, estas son manuales, no tienen regulación. Las cizallas hidráulicas grandes tienen regulación en la inclinación porque yo cuando corto chapa fina me interesa que el corte vaya casi recto. Cuando la chapa es más gruesa tengo que hacer la función de tijera. Tiene que ir de menos a más. Luego también veis que para que no arrastre la chapa hay unos pisones que sujetan la chapa para que al bajar las cuchillas no la desplace. Bueno, luego también el ajuste de cuchillas para que no dejen rebabas. Es como todas las cosas, ¿eh? A veces es muy simple pero tiene su cosa. ¿Qué hemos hecho? Hemos fabricado. Primero hemos marcado la línea, hemos trazado la perpendicular, tenemos los granetes y ahora tenemos las dos circunferencias, tanto la de 100 milímetros como la otra que tendrá 90. Más pequeña por el interior. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir dando cortes con la cizalla acercándonos a la circunferencia exterior. He dado ahí un corte. Esto conviene también ponerte en un sitio donde... Tiro hacia acá y voy a ir quitando material sin pasarme, siempre sin pasarme. Voy a ir quitando material. Siempre trabajando en punta y ya me voy acercando. Yo con gafas... Pero bueno, buscarlo siempre... ¿Veis? No llego a la línea. Me quedo a un par de milímetros porque, como os he dicho antes, luego termino con la lima. Me quedo a un par de milímetros. Pero eso no es... Eso es problema mío. ¿Veis? No me como la línea. Pum, pum, pum. Muchos cortecitos. Voy dejando trocitos. Y una vez que la tenemos todo redondeada, me enseñáis y la lleváis al tornillo de banco. Aquí la cogemos con una lima. En principio estaba por aquí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre... Apúntame por aquí. Siempre en este sentido. Yo voy a dar... Siempre en este sentido hasta que... Te lo llevas muy fácil, ¿eh? O sea, que dejad separación. No apuréis mucho. Siempre en este sentido. Siempre desde la horizontal hasta que redondee. Siempre en este sentido. Gracias por ver el video.